Siempre perseguí que las canciones que iba haciendo tengan un impacto en la sociedad y que sea un impacto de vida. Cuando me paro en el escenario y haces contacto visual con la gente, notas la ansiedad por lo que van a escuchar. Cuando las luces se apagan, martes, 18 horas 30. La naturaleza realmente es la armonía en la que baso mis canciones.